Déjame que cubre tus heridas, abre tu amoroso corazón y en jamás perdona no te olvida y pierde la pasión Déjame la luz de tu amor y brisa, ilumine todo lo que soy En tus ojos lloran con la brisa y no dame el dolor Yo te prometo el resto de mi vida, en cada palabra en cada voz En el lugar de los águilas, no hay nada de calor, de una vincita es como yo Al final del día está el ocaso, al final del juego está el amor Acabes de sueños en tus brazos, a tantos robos los dos Deja tu tristeza en los costados, yo seré quien beba tu licor En el lugar de los águilas, no hay nada de calor, de una vincita es como yo Yo te prometo el resto de mi vida, en cada palabra en cada voz En el lugar de los águilas, no hay nada de calor, de una vincita es como yo En el lugar de los águilas, no hay nada de calor, de una vincita es como yo Tú la vincita es como, tú la vincita es como yo En el lugar de los águilas, no hay nada de calor, de una vincita es como yo